¿Qué hora? ¿Qué hora tenemos ya? ¿Qué hora tenemos? 9 y 27 de la noche del 24 de agosto del 2014. Con nosotros tres activistas de los más de 130 activistas que hoy fueron detenidos, más de la mitad fuertemente golpeados, hay heridos, hay activistas con fracturas, hombres, mujeres. Hoy la policía política ha protagonizado una de esas tristes páginas que protagonizan la tiranía, reprimiendo, golpeando, deteniendo a quienes defienden derechos básicos, derechos elementales de la persona. Roberto Formigo, cuéntame, tú que estás acá ahora al centro, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cuándo lo detuvieron? ¿Dónde y qué le hicieron? Bueno, lo detuvieron en Calle Quinta, como llamamos, para el tercer aniversario del cumpleaños de Don Papo. Cuando fuimos detenidos ahí, me montaba en un camión con varios hermanos, y ahí fui trasladado para la autopista donde nos bajaban y nos golpeaban, nos golpeaban, nos bajaban, nos quitaban la ropa. Es decir, que tú andas sin ropa y con la ropa rota porque te la quitó la policía política y sus bastones, y te la rompieron y te golpearon. Aquí está la muestra del pueblo, el mío. Sí, hay incluso una imagen que está a buen recaudo, mañana se procesará de cuando lo detenían a ustedes bajo el aguacero. ¿Hasta los zapatos fueron capaz de quitar y merritan los zapatos? Sí, esto de quitar zapatos y botarlos, y lo venían haciendo y hace unos dos meses, o tres meses habían parado, lo acaban de retomar. Tomar, romper la ropa, la poca ropa que puede tener un cubano, los zapatos, dejarlo descalzo. Tampoco verás cómo soluciona el problema. Te rompieron todo el pantalón y están marcados, golpeando por donde quieras. ¿Quiénes más golpearon con ustedes allá? Porque están ustedes tres aquí, pero eran más, ¿no? Se encontraba en el camión Samuel Lebrán Pabón, Manuel Jesús Dupotelli, Ernesto Vera y Tresol, que fueron... Bárbaro Tresol. Muchos golpes con ellos. Cruelmente fueron reprimidos. Con Ernesto Vera nos preocupa grandemente porque ellos se están para acabar con él, hasta para matarlo si es necesario, por haber divulgado toda la historia, ¿no?, del tiempo que estuvo trabajando para la Policía Política bajo presión. Y Ríder, a ti te golpearon de inicio, pudimos ver cuándo te golpeaban. Tienes la cara marcada, un fuerte golpe, pero te dieron otros golpes en el cuerpo. ¿Quiénes te golpearon y qué pasó luego? Cuando me dirigía por segunda vez, que ya me habían detenido... Ya te habían detenido y golpeado, vea. Tú has sido hoy detenido dos veces, en menos de dos horas. Sí, sí. Cuando me detuvieron la segunda vez, el oficial Julio Fonseca de la Policía Política, con cuatro o cinco oficiales de la PNR, me golpearon brutalmente para subirme en el camión. Cuando me iban a subir, me dieron una fuerte patada en la cara, que por poco me deja sin conocimiento, y me lanzan en el camión. Pero no obstante eso, continuaban con ofensa y golpe. A Samuel Lebrán le dieron fuertemente, que lo dejaron casi inconsciente en el piso. Y un hermano se levantó a tratar de ayudarlo y también lo golpearon fuertemente. Dieron con palo, fuertemente con palo, le dieron al activista Manuel Futey. Le dieron fuertísimo, le dieron con una tabla, y los policías, para intimidar, decían que esto iban a parar con sangre, que esto como único parado era con sangre, y que iban a matar a uno hoy. No obstante eso, nosotros no nos amedrentamos, seguimos hasta donde nos llevaron, nos llevaron hasta la carretera, por lo menos a mí me dejaron en la carretera de Versalles, y me desmontaron del carro. Todo con un tipo de amenaza, después de las buenas golpizas que me dieron, relajado, me asombré, porque fueron, después de las golpizas, bien tomados estaban los oficiales que estaban en el camión. Bajo el efecto de bebidas alcohólicas, dice que estaban todos borrachos. Los esbirros generalmente, cobardes por naturaleza, necesitan de drogas y de alcohol, que es una droga también, para embalentonerse, para poder cometer sus crímenes, sus fechorías. Estoy vivo. En tu caso, hermano, me identifica y dime qué pasó. Mi nombre es Elio Olvidespa, y me voy a las seis y media, me aproximaba a la sede de Lumpaco, junto con Tato, y fuimos detenidos, nos maltrataron, y lo más triste y doloroso de todo es que personas con mayores de edad, aproximadamente, mayores de 50 años, fueron golpeados brutalmente. Ejemplo de esto, tenemos a Chum y tenemos al compañero Tresol. Muy golpeado, muy golpeado. Y obligándolo en el piso, que solamente iba a necesitar los golpes cuando ellos pronunciaran la frase de Viva Fidel. Ellos no lo pronunciaron. Y seguían golpeando. Y seguían golpeando. Y querían obligarlo a pronunciar esa infame frase, que Viva el tirano, Viva el moribundo, culpable de la pobreza y la opresión en que vive el pueblo cubano. No tanto eso, aclarar también de que el teniente que estaba de frente del camión, cuando salió, amenazó de muerte a Chum, que lo iba a matar, que él era uno de los muertos que iba a poner la dictadura. Sí, repito, más de 130 detenidos, la mayoría violentamente. Hay que hacer un conteo preciso porque la cifra puede ser aún superior, principalmente en la provincia de Santiago de Cuba. Una treintena en Isla de Pino y algunos otros activistas detenidos en otras provincias del país. Esto con la intención de la policía política de la dictadura del régimen de los hermanos Castro de prohibir, de impedir los actos en conmemoración del tercer aniversario de los pacos. Con todo y esto, en Palma Soleano, se reunieron más de 40 activistas, a pesar de que estaban rodeados por tropas especiales y otras fuerzas represivas del Ministerio del Interior, y en Santiago de Cuba nos llegamos a reunir en Calle Quinta, llegamos a pasar más de 26, entre 28 y 30 activistas pudimos estar y conmemorar. Los invitados, los amigos, los vecinos no pudieron acercarse por temor a las consecuencias, a estas violentas detenciones, a estas brutales golpizas.